A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de frambuesa, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas y el médico le ha dicho que tome una pastilla, que tome una pastilla, una bufanda blanca, jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le ha dicho que escuche esta canción, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro duerme ya. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le compraron, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con su rabo, tolón, tolón, tolón. Que felices viviremos cuando vengas a mi lado, con tus besos, con tus besos, vida mía que ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le compraron, y a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con su rabo, tolón, tolón, tolón. Que felices viviremos cuando vengas a mi lado, con tus besos, con tus besos, vida mía que ilusión. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había un pato, ia, ia, yo. Con su cuac aquí, con su cuac allá, cuac aquí, cuac allá, siempre con su cuac, cuac. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había un cerdo, ia, ia, yo. Con su oink aquí, con su oink allá, oink aquí, oink allá, siempre con su oink. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había pollitos, ia, ia, yo. Con su pío aquí, con su pío allá, pío aquí, pío allá, siempre con su pío, pío. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había una vaca, ia, ia, yo. Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, mu. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había un perro, ia, ia, yo. Con su guau aquí, con su guau allá, guau aquí, guau allá, siempre con su guau guau. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había un gato, ia, ia, yo. Con su miau aquí, con su miau allá, miau aquí, miau allá, siempre con su miau, miau. El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán.